¡Entra el suelo de peligro! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas James Se viene un lateral Papadopoulos Messi Se acerca y crea peligro Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Desde ahí, ¡uh! era complicado ¡Qué bien que se ha cruzado el jugador! Matuidi ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Líder del vestuario, líder en la cancha Y el capitán se anota en la lista de goleadores Ya era hora Es un hombre que se ha ganado este puesto El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 ¡Entró por! ¡Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser! ¡Ah, qué buena carga! Matuidi ¡Le va a dar! Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos? ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Aquí puede haber una oportunidad ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya manera de sorprender! Era muy difícil parar el aquero, ¿eh? A pesar de la distancia que había Le pegó muy bien Y ha pegado la pelota desde el patio de su casa ¡Zapatazo como vos decís, Fernando! ¡Qué golazo que ha hecho! Para tirarse los pelos de la cabeza Mario No le pueden dejar tanto espacio Para que le pegue hacia el arco ¡Santo! Mario, queda claro que quería tirarle la vaselina, ¿no? La técnica la dejó en el vestuario Lleva la pelota a zona de peligro Ha perdido la pelota Buena pelota entre líneas Hay chance Si lo meten, remontan ¡Enorme lo del arquero! ¡Vaya valentía para llegar a quedarse con la pelota! La verdad A veces Hasta te emociona estas jugadas Entra el jugador y quizás tenga una ¡Santo! Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Habrá tiro de esquina El córner que llega al área La pelota que sigue en juego No logra ni interceptarla Queda la pelota suelta ¿Quién no quiere? No sé por qué protesta El árbitro ha dicho Tiro libre Que se aleje y sigue el juego Matuidi Santos Ya solo queda el portero Le va a pegar Y ahí le pega la pelota ¡Gol! Y hace el que acaban de clavar ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle también Así está la cosa, señoras y señores 2 a 1 Llega cortando bien y recupera Transporta la pelota La zona de ataque Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina Y le pega con un tubo Se acaban de perder mano a mano ¡Increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido Pero habrá que esperar la próxima Muy buen balón a la espalda de la defensa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Gol! ¿Qué digo gol? Fue un golazo Y bueno, señores ¿Qué íbamos a pensar? Que esto iba a convertirse en un gran partido ¿Eh? Iban perdiendo por dos goles Y lo han empatado Ha sumado dos Y seguramente no queda satisfecho con eso Matuidi Se acerca y crea peligro El árbitro marca la falta ¿Hara algo más? Saca tarjeta amarilla Se van acercando Viene una oportunidad clara Esa pelota ha salido En lateral Este muchacho ni con la mano Da una pelota bien Están ganando fácil la pelota Messi Llegó la bocha al área Y la rechazan Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Con esto se adelantan Ese balón que sigue con vida Han llegado muy bien a quedarse con la pelota Entra el zona de peligro La pelota que abandona el campo Y hay tiro de esquina Corner al corazón del área Serán tres minutos Lo que le sumen a este partido Santos Lleva la pelota Zona de peligro Se había alquilado una silla de playa Estaba descansando Y adelantado James Se acerca Zona de ataque Ahí está el arquero Con la bocha en sus manos Y pidiendo a la dirección del jugador Para mandarle un arreglo Por el regalito Un partido Comienza el segundo tiempo y que nada cambie Que siga igual que la primera parte Ojalá Fernando que siga como en el primer tiempo Porque hicieron una primera parte espectacular Esperemos que siga creciendo en el segundo Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Entra el jugador y quizás tenga una Se arpe y le pega Sale la pelota y entra el saque de arco en juego Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Santos Ha mandado la pelota lejos de su área Lateral en ataque De lateral acaba la pelota en el contrario Puede venir el de la ventaja Le rebota mal la pelota ¿no? La calculo mal Quizás por acá encuentra la oportunidad Le va a dar Ese balón que queda en el muro de fondo No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral ¡Santos! ¡Messi! Transporta la pelota a zona de ataque ¡Santos! Y aquí tiene la posibilidad para levantar la bandera Buena pelota larga Buena pelota larga para afuera Hay un tiro de esquina Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja Tiro de esquina justo al corazón del área Cabezazo flojo y una atajada fácil Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota En el fútbol actual sí No les gusta pero lo tienen que hacer Mirá hace rato que nos encontraban una pelota Un delantero ¡Qué raro! ¿no? Si es que así juegan La tiene y está Acaba de desperdiciar una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Matuidi Y así le pega la pelota Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota Tiene la pelota atadita a los pies Messi Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Se quedó sin recursos Y saca la pelota hasta el otro costado Le quedan 20 minutos al partido Messi No logran pasar bien la pelota Ambicioso el traslado Se abre espacio y puede ser una oportunidad Acaba de evitar el gol Vaya decisión que tiene el árbitro Interceptando el pase Epa Este es buena Ese es buen cintro No hay pelota que pueda superarlo este jugador Falta James Aquí puede haber una oportunidad Solamente queda el arquero Ya viene la pelota Ya no vale No vale No vale Offside Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido A jugar el fútbol con las manos Ahí se pone la pelota en movimiento Che, pará Dan un respiro por favor Corta bien esa pelota Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Benzema Interviene bien Pero la pelota sigue en juego Acá queda en evidencia el fuera de juego Mario Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada Muy complicada Pero bueno Si está adelantado Está adelantado Creemos Santos A la pelota Y parece que va a llegar Ha recuperado ahí ya la pelota para su equipo Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pases buenos se ha dado? Hermosa asistencia y peligro Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Mucha paridad entre estos dos equipos Quedan pocos minutos ¿Quién lo gana? Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Como robarle un caramelo a un niño Se viene un lateral Buen centro Bajo la pelota Le queda no es fácil Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Tienen la bocha y se van volando Tres minutos más Tres minutos más Le está sumando el árbitro Gran minuto atrás Fácil recuperación del balón No vamos a valorar si el resultado ha sido justo No porque cada uno tiene su opinión Lo único que sabemos Es que el partido Atención Tres minutos más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 James Matuidi quizá por acá encuentre la oportunidad y la pelota marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa ahí va habilitado para definir enorme pelota se va directo al arco desde ahí le va a pegar ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso lo tiene Blanco y acá se gana en un tiro libre el árbitro que detiene el juego va buscando el bolsillo sacará la amarilla ya entramos en los últimos 20 minutos de partido se acerca y crea peligro Valenzuela lateral lo tiene Blanco atento que ahí no va se abre espacio puede ser una oportunidad es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Ferreira así no así los regalitos lo van a recibir siempre ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión es bueno el balón atrás gol otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia y cae otro Mario me parece que lo que el arquero quiere hacer ahora es tomarse de la mano y salirse de la cancha solito me parece que tenés toda la razón del mundo Fernando porque una distracción pasa lo que pasa lo tiene Blanco perdieron el balón ahora tendrán que ir a buscarlo Messi Matuidi Papadopoulos se van acercando viene una oportunidad clara muy bueno el robo de la pelota le acaban de sacar la pelota atento que lo están ahogando y quizás lo va a molestar Messi aquí puede haber una oportunidad mantiene la pelota y se acerca el disparo voy a calcetinoso que le tiraron el arquero se ha quedado con ella tiro de esquina que puede venir con mucho peligro el córner que llega al área pelota que sigue en el área pero nadie llega a rematar ni a rechazar se le escapa la pelota después de la entrada transporta el balón se abre espacio y puede ser una oportunidad bien arriba la presión tratando de recuperarla hace bien para aguantar la presión del contrario y se queda con el balón quizás por acá encuentre la oportunidad atento con el pase bueno y esto que no termina en nada lo digo, lo digo, lo digo le tiraron un peluche al arquero y con este marcador termina el partido y con este marcador Gracias por ver el video.